Y comerciantes del Mercado de los Pozos se reunieron la tarde de este martes para asumir medidas debido al traslado de mercados. Nosotros no queremos una mesa de trabajo como sesión, no podemos hablar, ahí nos cortan la palabra, ese día no me han dado la palabra, por eso que estamos pidiendo mesa de trabajo seria y responsable. En este momento estamos en reunión, vamos a analizar qué movilizaciones vamos a tomar, si vamos a entrar en huelga de hambre, marcha, estamos ahorita analizando esto, pero sí o sí mañana nos movilizamos.